Tan larga son sus patas, tan largo su cuello es Tan larga su ternura, que nos hace comprender Que el amor da calor, que una flor es color Y que en la vida todo murmura, la ternura de hipernura Hi hi hi, ca ca ca, hi ternura, hi 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 Que locura la ternura de hipernura Hi hi hi, ca ca ca, hi ternura, hi 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 Que locura la ternura de hipernura Tan larga son sus patas, tan largo su cuello es Tan larga su ternura, que nos hace comprender Que el amor da calor, que una flor es color Y que en la vida todo murmura, la ternura de hipernura Hi hi hi, ca ca ca, hi ternura, hi 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 Que locura la ternura de hipernura Hi hi hi, ca 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 Ternura, de ternura, de tu ternura